Vamos a hablar de este tema con el Dr. Ramiro Heredia, él es médico clínico de la 7ª Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas, a quien agradecemos mucho el contacto. Hola, Dr. Flor Ballarino, Flor Cunzolo los saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, preocupado... Estuviendo que esté marzo. Preocupado, sí, porque es común hoy por hoy ya ver a la gente bastante irritable, con dolor de cabeza, ¿no? Todo el mundo te dice que la está pasando realmente mal. Claro, claro. La verdad que el calor nos afecta a todos. Siempre hablamos, y se impone la palabra, la frase, el golpe de calor. Esa es una situación que, por suerte, no la vemos tan frecuentemente. Es un cuadro grave que, por suerte, no es tan frecuente, por más que siempre se usa para definir lo que es los efectos del calor en la salud de las personas. Deberíamos hablar, en realidad, de lo que es enfermedad por calor o impacto sobre la salud del calor, que va desde, como decías vos muy bien, desde tener... Desde, primero, cuando hace calor, como ahora que estamos en marzo, no habla de calor, el cuerpo sufre estrés por calor. Eso genera desde un menor rendimiento intelectual, menor rendimiento en pruebas de función cognitiva, menor capacidad de concentración, menor rendimiento laboral. Estamos más irritables. Todos los cuestionarios que hablan de sensación de bienestar disminuyen los puntajes, o sea, tenemos menos sensación de bienestar. El reposo nocturno es de menos calidad. Se sabe que, durante las olas de calor, la gente duerme menos horas y el sueño es de peor calidad, es menos reparador, ¿sí? Estamos más abotagados, con menos energía, ¿sí? Y después vamos a sufrir distintos efectos de enfermedad por calor que van desde lesiones en piel, por ejemplo, hiciste las erupciones por calor, que son como en las zonas más húmedas del cuerpo, por las altas temperaturas de la enfermedad, se generan lesiones y corrupción, nos duele la cabeza. Sufrimos 5 o 5, o sea, desmayos o casi desmayos, la sensación de que si uno se va a desmayar, por calor, tan frecuente en esta época, ¿sí? Siempre tenemos a alguien que, en una situación de calor o en una reunión o algo, sufre algún síntoma de este tipo. Calambres por calor también son frecuentes, hay gente que está haciendo activa física, que activa física siempre lo pensamos en una persona que salió a correr al parque voluntariamente, pero hay gente que está trabajando, o sea, el trabajo físico, trabajando en la calle, trabajando arriba de un tractor. Toda esta gente puede sufrir, por ejemplo, calambres por calor, que son calambres o dolores musculares. La persona lo percibe en varios grupos musculares, la persona suele estar, realmente, transpirando mucho, porque trata de enfriarse. El principal mecanismo que tenemos para enfriarnos es la sudoración, la transpiración. ¿Cuál es el problema? Nosotros generamos calor en todas las cosas que hacemos. Absorremos calor del medio, que es lo que nos pasa acá, aumentamos lo que absorremos del medio, porque hay mucho calor en el medio. Y nuestro cuerpo trata de enfriarse, el principal mecanismo por el cual nos enfriamos es la transpiración. El 75% de nuestro calor lo eliminamos así, pero cuando la temperatura del ambiente, como está pasando exactamente ahora, supera la temperatura de nuestra piel, que es de unos 32 grados, vos hablaste de que son 33 grados ahora, el mecanismo de la transpiración y la evaporación del calor no es tan eficiente. Entonces, corremos riesgo de subir nuestra temperatura y de que nos afecte, que es lo que sufrimos. Existe gente que tiene también agotamiento, y eso sí hace un cuadro grave que es el golpe de calor, en el cual sube la temperatura corporal a valores muy altos, 39, 40 grados. Vienen síntomas neurológicos, la persona está o somnorienta, o confusa, o con alucinaciones, o tiene convulsiones, se desmaya, casi se desmaya, y la piel se pone roja, caliente, primero húmeda, después seca cuando nos hidratamos, la boca se pone seca, pastosa, hay dolores musculares, hay dolores abdominales, poder náuseas, vómitos, un montón de cosas que por suerte no es tan frecuente, pero que tenemos que estar atentos. Y para que ocurra un golpe de calor, ¿sí o sí la persona tiene que haber estado expuesta al sol? Porque muchas veces se usa como sinónimo de insolación. O puede estar en un lugar encerrado con mucho calor simplemente. Está muy bien el planteo. A ver, golpe de calor o insolación es lo mismo, es el famoso hit stroke, cuando leemos en bibliografía sajona, que tiene dos formas. Una forma clásica que es en las personas vulnerables, generalmente, o sea, niños, ancianos, o personas con fines asociados, o la forma social del ejercicio, el posero social del trabajo también. Está muy, está descripto, ¿sí? Que puede ser que nadie está al sol, expuesta a altas temperaturas, siempre debe estar animado en un ambiente cálido. Cálido y lo que es peor, húmedo. La humedad es tan peligrosa como el calor. Pero también puede pasar en alguien que está. O sea, ¿vieron el reporte de un niño ahora en Estados Unidos que falleció dentro de un auto? Sí. Que se había quedado dentro de un auto, lo habían dejado los padres. Y lo vemos todo el tiempo. A ver, cada tanto aparece el reporte en los medios de un niño o de alguien que se entró en un auto y tuvo un golpe de calor o falleció. Sí. O de animales. ¿Vieron las mascotas? También, claro. Mascotas que las dejan el perro dentro del auto. Y eso hace que la temperatura dentro del auto es mucho mayor que la que está pasando afuera. Sí, si no tiene el aire acondicionado perdido, digamos. Claro. Y eso genera esta disfunción en las personas. Y cuando empieza a subir la temperatura, en un golpe de calor, sube rápidamente, minuto a minuto. Y por eso es tan importante detectarlo. Siempre descartar causas secundarias, o sea, que no esté en una infección, que es mucho más frecuente. Claro. Que no tenga una intoxicación, hay drogas de uso y de abuso que pueden producir el cuadro de hipertermia. Y que no estén pasando cosas que a veces son más frecuentes. Pero hay que estar atentos. No necesariamente tiene que ser asociado al sol. Por ejemplo, un trabajador que está en un taller, que es un galpón, trabajando con un equipo de protección, porque está soldando, por ejemplo, esa persona está expuesta. Un policía que está con su uniforme, aunque esté en la sombra, con toda la protección que tiene que usar, en una alquina de Buenos Aires, es una persona que se expuesta. Claro, absolutamente. Una cocinera, por ejemplo, o un cocinero. ¿Y qué podemos hacer en esos casos? Una persona que está cocinando en una cocina también se expuesta al golpe de calor. ¿Y qué podemos hacer en esos casos? Lo fundamental es prevenir. Primero, tratar de procurar ambientes frescos. Si no tenemos aire acondicionado, por supuesto que usarlos. Si no tenemos aire acondicionado, tratar de aprovechar la variación climática, el clima que hay entre el día y la noche, la variación de las temperaturas durante la noche, abrir todo a refrescar, cerrar toda la mañana cuando la temperatura empiece a subir, oscurecer los ambientes, usar ventiladores, aire acondicionado, por supuesto. Hidratarnos muy bien. O sea, las personas deshidratadas sufren mucho más los efectos del calor que las personas que están bien hidratadas. ¿Con qué nos hidratamos? Nos tenemos que enfriar. O sea, elijamos bebidas frías como el agua. Agua fría es lo mejor para hidratarnos. Las bebidas deportivas también sirven. Evitar el consumo de cafeína. La cafeína podemos tomarla como infusión. No quiere decir que no nos tomemos un café en esta época. Pero no nos hidratemos con cuatro tazones de café. Porque tiene efecto diurético y así tomamos más líquido que el que ganamos. ¿Y el alcohol? Lo tomamos. Y el alcohol, lo mismo. Aparte de los efectos nocivos que tiene, el alcohol produce deshidratación celular y hace que orines más de lo que estás tomando. Porque es un potente diurético. Entonces, perdés más líquido que entra. Que sale por si estás perdiendo. Por sudoración, si te tenés que enfriar. En primer lugar, no podés pagar hasta medio litro de agua por hora. Si no estás expuesto al calor. Si bien medio litro, un litro. Hay corredores que después de una prueba deportiva de una hora, varían su peso un kilo, un kilo y medio. Que eso es agua. Claro, claro. Y evitar también las bebidas azucaradas. También tiene efecto diurético y en el metabolismo. Cuando el cuerpo metaboliza el azúcar, produce calor. O sea que deberíamos evitarlo. ¿Y tenemos algunos alimentos también que serían, digamos, beneficiosos? ¿Alimentos? ¿O algunos que deberíamos evitar? Bueno, pensemos en nuestra sangre. Primero que la sangre está tratando de llegar a la piel para enfriarse. Que es donde se enfría y elimina el calor por la sudoración y la evaporación. Entonces, en el tubo digestivo no tenemos tanta sangre. O sea, el trabajo digestivo está enlentecido, está en menos. Las comidas pesadas que generan mucho trabajo digestivo, cuando las comidas muy grasosas, las comidas muy calóricas, aparte de generar calorías, que es calor, generan más trabajo digestivo. O sea, no nos van a caer bien. Tratar de elegir más frutas, más verduras que tienen contenido líquido, más contenido líquido, ¿sí? Menor cantidad de comidas en el día, fraccionarlos, ¿sí? Siempre acompañar una buena hidratación. Ramiro, y recién hablábamos de las personas que tienen por sus empleos que pasar mucho calor, ¿no? Porque no lo pueden evitar. Y en estos días también se habló mucho de los chicos en los colegios, los colegios que no tienen quizás aires acondicionados, algunos con techos de chapa. ¿Cómo impactan los chicos? En algunos colegios suspendieron la actividad física. Digo, los chicos están entre los grupos más vulnerables, ¿no? Sí, entre los grupos más vulnerables al efecto de calor son los menores de 5 años, ¿sí? Porque el reflejo del placer es como que se gastó. En el caso de los niños, sí, surgió en esta semana la polémica, digamos, de suspender o no las clases, pero eso tiene que caer. La decisión siempre es de la autoridad sanitaria y de la autoridad de salud, ¿sí? Pero los niños son los más vulnerables. O sea que está bien la medida, por ejemplo, de suspender a veces alguna actividad deportiva en un campo de deportes, ¿sí? Y elegirla, pues, en algún salón con aire acondicionado o no hacerla, ¿sí? En los horarios escolares. Lo mismo de flexibilizar los uniformes. Muchos colegios no les exigieron que vayan de camisa, de pantalón, como... y los dejaron ir con ropas más livianas, ¿sí? La residencia tiene mucho que ver. Deberíamos tratar de usar prendas de algodón, si son claras mejor. La menor cantidad de prendas posibles. En el de mi hijo lo dejan ir en sandalias, en esta semana. Las de goma, sí. Perfecto. Y no la remera, la chomba de piqué, todo lo que sea más liviano. Perfecto. Fíjate ahí como una medida sencilla, que el niño pueda eliminar más el calor y sufrir menos el efecto del calor. Después, el agua. Tiene que haber dispensas de agua disponibles para que los chicos tomen agua y recordar a los maestros y los formadores de salud, los curadores, recordar que tenemos que hidratarnos regularmente, ¿sí? Antes de tener sed, recomendar y exigir que vayan tomando agua los chicos, ¿sí? Bien. Elegir comidas más frescas, tratar de ventilar, por supuesto, si hay aire acondicionado es el mejor aliado, pero donde no hay, tratar de usar ventiladores, los ventiladores nos bajan la percepción de calor que tenemos, pues nos vuelan esa nube de vapor que nos rodea cuando hace calor, ¿sí? Claro, claro. O sea, nos bajan la sensación térmica en realidad, aunque no nos bajen la temperatura, ¿sí? Estamos hablando con Ramiro Heredia, ¿eh? Que él es médico clínico de la séptima cátedra de medicina interna del Hospital de Clínicas. Ramiro, y a ver, vamos a entrar un poco en este tema del uso del aire acondicionado, porque ¿qué pasa? A mí no me gusta dormir con aire acondicionado, pero a mi pareja sí, y yo me levanto todos los días con la garganta destruida, destruida. Bueno, bueno, bueno. Contanos por qué pasa eso. Te explico, el aire acondicionado lo que hace es tomar el aire del ambiente, ese aire caliente y húmedo, secarlo y enfriarlo. Condense el agua, lo enfría, el agua queda en un circuito, creo que siempre los aire acondicionados tiran agua. Sí. A lo exterior. Y eso lleva al ambiente donde vos estás aire seco y frío, a la temperatura que vos lo pongas, ¿sí? Sabemos que el aire seco y frío, primero, el aire acondicionado es un aliado fundamental en esta época, si lo tenemos disponible, pero hay que usarlo racionalmente. El aire seco y frío, primero, lo que puede hacer, está visto, hay distintas sociedades de medicina respiratoria que reportan sobre los efectos del calor en la salud, como que se renovó el tema este último año porque hubo calor en todo el mundo. Ese aire irrita las mucosas. Las mucosas es el tejido que nos recubre la nariz, la garganta, la larincha, los bronquios. Porque, por un lado, las desecas, o sea, hace que los mecanismos de protección que tienen, que son unas células ciliadas, como unos pelitos, sean menos eficientes, las inflama, el aire frío las inflama, y hace que nosotros tengamos más cuadros en verano o que podamos tener, asociado a la área condicional, de rinitis, se nos congestiona la nariz o se nos tapa. Laringitis, nos duele la garganta o se nos seca la garganta, como decías vos. Laringitis nos cambia la voz. Sinusitis, hacemos también inflamación de los senos paranasales, y eso muchas veces puede prevenirse o mejorarse humedificando el ambiente. Por ejemplo, los humedificadores de ambiente son muy útiles, principalmente para las personas que tienen enfermedades respiratorias. Si no tenemos humedificadores, hay humedificadores naturales, son las plantas, son las plantas de interior. Eso humedifica el ambiente. Y también humedifica el ambiente abrir de tanto en tanto las ventanas, para ventilar que se entre aire humedado fuera. Siempre cerrado, por más que hable. Regularmente. Sentir la necesidad de abrirla un poco. De ventilar, ¿no? Y cuidando de los mosquitos, porque hay dengue también en Buenos Aires. Las tenemos todas. Dengue, chocucu, ya tenemos lo calor. Bueno, pero es una medie. Por otro lado, se sabe que existen resfríos de verano, los cuales el virus del resfrío, en condiciones de bajas temperaturas, aunque el resfrío es típico del invierno. Claro. Bueno, muchos resfríos del verano tienen que ver con que el de rinovirus, el virus de resfrío, se reproduce mejor en una mucosa que está, primero, a menor temperatura, como la mucosa nasal, y también la respuesta inmune disminuye en contexto de resfrío. Entonces, a veces, muchas personas tienen cuadros de resfrío en el verano que a veces este mecanismo podría estar explicado. Se va muy bien en la Universidad de Harvard hace algunos años. Bien, bien, súper interesante. Después, este es lo mejor en el reposo nocturno. Sí, la Sociedad de Medicina del Sueño recomienda la temperatura que la gente de las empresas del 1 va a matar. Pero bueno, de 19 grados para dormir. Cinco menos de lo que recomiendan. Exactamente. En esa temperatura tenemos más, estamos más tiempo en un sueño de, son unas lentas que es el sueño reparador en el cual nos levantamos diciendo, dormí, y el sueño es más profundo y más reparador. Distinto es cuando hace calor. En un ambiente caluroso, el sueño es más fragmentado, es más liviano, o sea, menos profundo, para el que reúndanse, menos profundo, y de menor calidad, y menos reparador porque estamos menos tiempo en ese sueño de onda de luz. O sea, nos recomiendan un ambiente frío, lo más cercano a una caverna, y taparnos con una frazada si hace falta. Con una frazada, con una sábana o algo, si hace falta. Bien, claro. Después, la Sociedad de Medicina y Respiratoria recomiendan el aire acondicionado entre 22 y 24 grados. Un poco más cercano de nuestras empresas de luz. Bien, bien. Esa es una buena también recomendación. Bueno, Ramiro, te... Bueno, sentido común en realidad. Claro, claro. Ramiro, te agradecemos muchísimo este contacto con doble tilde, con AM1420. Es súper interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, seguramente a lo largo del año también te vamos a volver a molestar con otra entrevista. Gracias, Florencia. Muchas gracias a vos. Hablábamos con Ramiro Heredia, médico clínico de la séptima cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas, sobre los problemas a la salud que está trayendo esta ola de calor que continúa. Ya vamos a ver hasta cuándo.